Seguimos amigos recorriendo este hermoso lugar de Valdemaqueda a 80 kilómetros de la capital madrileña, a 120 kilómetros de Segovia y bueno, a unos 150 de San Lorenzo del Escorial y a unos 4 o 5 kilómetros de Ávila. Hermoso lugar, estamos en el pleno de las montañas dedicado como siempre para que puedas compartir y ver este hermoso video en el canal de Profe Brandán todas las veces que quieras repetilo, compartilo, ponelo un like si me gusta mirá que hermosas montañas, ya te digo, es una mezcla de Tucumán Santiago del Estero por lo adrio, por lo rocoso Tandil y bueno, obviamente por las montañas, mirá que montaña, que pedazo de montaña por muy parecida a nuestra Salta Querida. Dedicado entonces para quién, para mi viejo querido para Darío Brandán, Darío Porficio Brandán para toda su familia, este hermoso, hermoso video dedicado de todo corazón, pero aquí, desde el corazón desde la provincia, desde el pueblo de Valdemáqueda, aquí en España a unos 80 kilómetros de la capital marileña seguimos, seguimos mostrando más imágenes chau, 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 chau chau chau